De veras que Dios nos envidió esta vez Contigo sacero, eres más que bonito Daría lo que fuera por amanecer A tu lado y besar esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste pero me fascinas Me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día Adónde sea que volteciendo aquí a mi lado Paso por recorrer las curvas de tus labios Y arder con la pasión más de 40 grados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo no me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas Si me dices que así sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Encontrarme alguien como tú Con esas sencillas que te caracterizan No ha sido una tarea nada fácil Porque tú eres única Conviences a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua clara que ruede en el cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más Ponerte en esta tierra que me hace soñar Cada vez que me besa me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que satisface todos mis deseos En cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso Simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser Tú sabes cuánto te quería Te lo demostré Me viste llorar Cuando terminamos Te diste la vuelta Y en ese momento te desconocí Yo no fui tan malo Todavía no entiendo Por qué te perdí Te juro mi vida Te juro mi vida Que me sorprendiste Con tu decisión Por el tiempo juntos Que aunque merecía Una explicación Ya no te busqué Pero te confieso Que no te olvides No te olvides Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo No te olvides En el proceso estoy Ya no es importante Si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti ¿Quién? No te olvides Dude, no te olvides Que no olvides Yo no quiero Solo Lo menos No pierdo Yo no quiero No pierdo Lo menos No pierdo Lo menos Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes enterar a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Por presumir a mis amigos les conté Que del amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tracos de tequila A cárteros Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me tengo ganas de llorar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? El día que te encontré Me enamoré Me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con Zania me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo dar tus sentimientos Y el alma se ve por tu sentimiento Por tu maldito amor Por tu maldito amor Te miré Estabas tan gorda Y tan sensual Te imaginé ajena Y me hizo mal Venga Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Que tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Vamos a cantar Vamos a cantar a este señorón Se lo merece Venga Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás De un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás ¡Qué bonito! ¡Échame! Porque Se ayer fue el hombre que llenó Los pasos de un amor muy bonito Hoy resulta ser tan poquito Entre tus siguientes palabras No niego Es muy cierto Que de que yo siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste Para mí Si de tu boca ¿Cómo dice? 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 ¡Qué feliz! Vamos a aplaudirle Señoror Marco ¡Qué bonito! ¡Hey! 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 ¿Cómo fue A enamorarme De ti? Si bien sabían que no era bueno Cuando tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma bueno ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabían que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que malda, que encierre entre la angustia Que cala, que quema Que mi sangre envenena Que arranca mi vida Cual pétano una flor Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierta y te recuerdo al amanecer Me esperan otro día por vivir sin ti El espejo no miente Te veo tan diferente Te haces falta tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras Sería tan feliz Que no quede huella Que no quede huella Que no quede huella Porque te aseguro que tú, mi amor Ya ni me recuerda Ya ni me recuerdas Que no quede huella De ti Y de los besos que te di Para convencerme mejor que yo Ya te perdí Si te vuelves a enamorar Corazón No quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón Ya sabes qué hacer No te doy consejos y me enamoré Yo desde el cielo siempre volando tan alto Tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte Qué suerte Oro Tú me has cambiado por oro Me has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro El amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro El oro cambia tu amor Lo más hermoso He vivido contigo Los detalles Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Y ahora voy a marcharme Pues tú ya decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Corazón 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 duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón 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 duro El quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón 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 Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño Y no sobre egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Quedaría cuando fuera Quedaría cuando fuera Por volver a empezar Cuando cae el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpita Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Cuando calienta el sol Cariño mío Solo tú y yo Los dos Sin nada que ocultar Y tú y yo Lanzamos el amor Y tú y yo Directo al corazón Al corazón Cariño mío Solo tú y yo Los dos El pájaro y la flor Y tú y yo Lanzamos el amor Y tú y yo Directo al corazón Al corazón Cariño mío Somos dos Aunque me digas muchas veces Que me quieres Que me beses Y me beses Yo sé bien que no es verdad Aunque me digas Que has soñado muchas noches Que me abrazas Y me besas Yo sé bien que no es verdad Mentira Que me quieres mucho Es mentira No me quieres nada Mentira Que me quieres mucho Es mentira No me quieres nada Sé que solo es el único dicho Que quieres verme De ti enamorado Arriba Y sabes que me gustas mucho Por eso dices Que me quieres ya Sabes que me gustas mucho Por eso dices Que me quieres ya No sé tú Pero yo No dejo de pensar Ni un minuto Me puedo desbocar De tus besos Tus abrazos De lo bien Que la pasamos La otra vez Si tú no hubieras dicho Siempre la verdad Si tienes respondido Cuando te llame Si hubieras amado Cuando te amé Serías en mis sueños La mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Te voy a olvidar Te voy a olvidar Palabra de honor Paloma perdida Ya no puedo más Ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Y lo demás Y lo demás Y lo demás Es la misión Porque no sabes Bien como Dios Sé que eres Solo una vez Se repite La guanta Y el sol En un nuevo amanecer Pero el amor Es nuestro vivir No se puede repetir No se puede repetir Solo una vez Se puede amar No prendes Como me quisiste a mí Solo una vez Se da el amor Con la pasión Con la fe que puse en ti Desde aquella noche Presentía que tu amor Ya no sería como antes para mí Pero fue bonita Aquella noche Cuando los que se han amado Se despedirían así Era la esperanza Cuando yo la vi Me alejarse para siempre De mi lado Yo jamás había llorado Por su amor Pero esta vez lloré Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta acá me iré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Fuiste y ha sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Te prometido Te he prometido Que te voy a olvidar Cuanto es querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejarás Sabiendo que mañana Dirás con oro Llorarás Llorarás Por tu caprichión Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás No podrás Ser feliz Con ningún hombre Pues conmigo Conociste El amor Si el amor La niña está triste Que tiene la niña Que cuando yo sé Para que sonría No puedo reírme Me dijo Me dijo una niña Mi amor ha muerto Ha muerto mi vida Señor Ayúdala Dios mío Porque a ella yo la quiero Por todo mi corazón Señor Te pido que la ayudes Es mi niña Y en su alma No tiene que ver color Como te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta toda la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Vaya amor Divino Pronto tienes que volver A mí El dolor Es fuerte y lo soporto Porque salgo Pensando en tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Si tú te vas No podré vivir sin ti 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 Sin tu te vas Amor Amor es una cosa especial Que se viene y va Amor solo te pasa una vez Pero de verdad Amor es una cosa especial No piensas en dónde estará Amor es como un milagro Difícil de explicar Por amor Por amor te robaría Una estrella Te la regalaría Por amor te cruzaría El mar Solo por abrazarte Por amor te cruzaría La lluvia Con el furo Por amor te daría La vida Solo por besarte Hay una cosa Que te tengo que decir Mientras estabas lejos Otra estuvo aquí Todo pasó tan rápido Que ni cuenta Que ni cuenta Me di Que caí en sus brazos Y de ahí no me fui No te puedo mentir La quiera Ya no se ama Difícil de esconder Lo que me hace sentir Y con estas palabras Yo me voy de aquí No llores por mí Deja que me vayas Sin perderte sufrir Sin perderte sufrir No llores por mí Otro encontrarás Que te hagan feliz Que te hagan feliz Un poco de ti Para sobrevivir Esta noche que viene Fría y solar Un aire de éxtasis En la ventana Para vestirme de fiesta Y ceremonia Cada vez que estoy contigo Yo descubro el infinito Día en el suelo La noche se ilumina Y el silencio Se vuelve melodía Y es casi una experiencia reliquiosa Sentir tierra, solcitos y metodos Subir al firmamento Prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa De acá es una experiencia religiosa Contigo que Dios está dentro de la cosa Besar en la boca tuya Merezo una aleluya Es una experiencia religiosa Si tú te vas Te llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé por dónde ir Si tú te vas Nunca te va de olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te vas El dolor me comerá Ningún día más Yo podré vivir sin ti Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tu llegar Y es que estoy Imaginándome el final Y me va de olvidar Y me va de olvidar Que un día llegará Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Algo me arrastró sin ti Una hola Y fui y te dije hola ¿Qué tal? Amiga Hay que ver Cómo es el amor Que vuelve A quien lo toma Gavilano Paloma Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Gavilán ¡Ey! A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias y mustias Pero estás dormida No sientes caricias Y abrazo mi pecho Me duermo con antiguo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Ya lo pasado, pasado No me interesa Si antes sufrí Y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Gracias Por tanto Y tanto amor Sabor Vivo enamorado Y me he enamorado Que feliz estoy Ya olvidé Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adiós Sabor Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos Cuando nos adorábamos más La historia La historia de este amor Se escribió Para la eternidad En tus manos En tus manos Yo aprendí A beber agua Fue gorrión Que se quedó Preso en tu jaula Porque yo corté mis alas Y el albisle que me dabas Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albisle me carecé Vete a volar Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro agurrión al caiga Pero dale De bebé Hoy me desperto sin que suene el reloj El sobresalto que me da la emoción A que asusten un nuevo corazón Para ti Para mí Para dos Dejo la cama con un salto de luz Enciendo el radio Para unir el rock Y me preparo Para irte a buscar Un café Unos jeans Nada más Corro, vuelo, me acelero Para estar contigo Y empezar el juego Y encender el juego del amor Juego del amor Corro para estar junto a ti Junto a ti Sabor Y sé que soy un reventado Sin camino, sin razón Y sé que estoy perdido Tú que crees Dice que soy alucinado Fuera de realidad Todo es tan relativo amor No lo ves Escuchen más, solo amame No piensen más y amame No te preocupes Por lo que digan los demás No hay ningún labio Amame Jálame el pelo Amame Amame hasta con los dientes Amame hasta que revientes Pero amame Solo amame Tus ojos fueron esa noche Un destello de amor Tu corazón marcaba el ritmo Que mi vida aprendió Tratabas de decirme algo Y eso no sucedió Y mientras fueron esas horas Esperando tu voz Llamarás Yo lo sé Llamarás Si no es ahora Mañana venderás Porque si no es ahora Será mañana Como la música en el oído Llamarás Yo lo sé Llamarás Si no es ahora Mañana venderás ¡Sale! ¡Sale! Vengase ahí Con unos y con otros Y pasas de mí Y olvidas de mí Te la haré más fiel Con todos menos conmigo Tus ojos son Dos grandes bofetadas Y les miro yo Me gritan que no Y andas por ahí Con todos menos conmigo Te gusta reír Delante de mí Sigues en tu papel De sirena feliz Y pierdes el control Con todos menos conmigo No me llames jamás Ni por error No te pongas así Que llorar no te va Vuelve a tu soledad Con todos menos conmigo El sol El sol Ya no brilla como antes Lo hacía a mi alrededor Que razón Que razón Pudo darle si todo lo nuestro Era perfección Me dedicaba a quererla A cuidarla Y así me corresponde Si ni siquiera un adiós Hasta luego Matas mis ilusiones Nadie te conoce Estar desde niña con velas de exclusión Con tu gran situación De cambiar a nuestras empresas Y nosotros somos lo mismo Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve De seis a nueve A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas Tu tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecador Ahora has nacido libre Tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tu tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecador El amor de mi vida Has sido tú Mi amor Era ciego Hasta encontrar Tu luz Dice mí Tus gestos Tu risa Y tu voz Tus palabras Tu vida Y tu corazón El amor El amor de mi vida Has sido tú El amor de mi vida Sigue siendo tú Por lo que más quiera No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así Que no me falte Tu cuerpo Jamás Jamás Ni el calor De tu forma De amar Jamás Ni la ternura De tu despertar Que no me falte Jamás Dice Jamás 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 He dejado De ser tuyo Lo digo Con orgullo Tuyo Nada más Jamás Jamás Mis manos Han sentido Más fiel Que tu piel Porque Estos sueños He sido fiel Que no me falte Tu cuerpo Jamás Jamás Ni el calor De tu forma De amar Jamás Ni la ternura De tu despertar Que no me falte Jamás 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 He dejado De ser Rejunio Lo digo Con orgullo Tuyo Nada más Jamás 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 Mis manos Han sentido Más fiel Que tu piel Porque Estos sueños He sido fiel Arriba 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 Muchas gracias Como siempre Diosito lo bendiga Gracias Arriba 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 Gracias.